Hola amiguitos, hoy les vengo con esta nueva construcción de cartón que es para colocar autos, para que miren las pistas cuando funcionan en una carrera este me costó un poco ya que no tenía mucho pegamento estas piezas tienen, que son dos largos aquí, puede ser uno entero aquí una barrita pequeña, aquí otra y aquí hay otra aquí arriba aunque este no es mucho necesario, aquí hay otro para colocar así parado así pequeñito, otro aquí para colocar también aquí de un cuadro entero y aquí otro cuadro rectángulo, aquí hay más, igualito todo, igual que el anterior aquí arriba un cartón entero, aquí para poner también un cartón entero esto lo pegas aquí y ya está aquí abajo también cartoncitos pequeños, así dobladitos y así nomás, aquí está mi construcción que me va a servir para la próxima vida que vamos a hacer que va a ser la parte 3, para ver quién es el auto más genial de todos aquí un ejemplo, le he colocado algunos de mis autos ahí arriba aquí al menos me puede caber hasta 14 autos Hot Wheels y aquí hay uno que está un poco oscuro, lamento están escondidos, están por ahí ahí trae un poquito su capo, ahí se ve otro ahí está mi Lamborghini Rockstar y así es la pista vamos a hacer una prueba ahora quién gana aquí están todos los concursantes hola, buen día, buen día vamos, tira PD12 llegó a la carrera y está muy bien vamos, celebrenlo ya nos preparamos ya han muerto muy poco para el último episodio de la colección de Adrián y que lo esperen con muchas ganas dale un like y suscríbete dale like y suscríbete a ustedes pueden amiguitos nos vemos hasta la próxima adiós